Yeah, yeah, y esto te lo dice, que es la melodía Siempre tengo presente, los consejos de mis viejos Que un día me dieron, para seguir un camino bueno Pero a mis viejos, Dios me los llamó Se fueron al cielo, y me dejaron un gran dolor A cada quien le llega su momento, sin nada, tú llegas y nada te vas Valor en vida que muy tarde se lamento, y el tiempo corre como estrella fugaz A mi me duele y me da un gran sentimiento, el no poder tenerlo me da ganas de llorar Es muy sabido que Dios es perfecto, y entender que estarán en un mejor lugar Pero la vida es así, algunos tienen que partir Y tenemos que asimilar, que ya no están aquí Ya no están aquí Al camino hay que seguir, por más duro que sea Aunque eso me duela, yo no me voy a rendir Y aquí sigo yo, con pasos de gigante Y en mi memoria, sus recuerdos son constantes Y aquí sigo yo, con pasos de gigante Y en mi memoria, sus recuerdos son constantes Pero la vida es así, algunos tienen que partir Y tenemos que asimilar, que ya no están aquí Ya no están aquí Al camino hay que seguir, por más duro que sea Aunque eso me duela, yo no me voy a rendir Y aquí sigo yo, con pasos de gigante Y en mi memoria, sus recuerdos son constantes Y aquí sigo yo, con pasos de gigante Y en mi memoria, sus recuerdos son constantes Y aunque se hayan ido, sé que estarán al lado de ellos Blazarrieta y Guamelina, siempre eternos Luis el capo, el que produce, el que produce Y esto te lo dice, que iner la melodía Esta canción es pa' mis viejos, que lo llevo en el corazón Y hoy quiero agradecerle por todo lo que hicieron Los consejos de muchos me sirvieron Siempre los llevo en el corazón Siempre tuvieron la razón Y hoy quiero agradecerle por todo lo que hicieron Los consejos de muchos me sirvieron Siempre los llevo en el corazón Siempre tuvieron la razón Y por eso soy lo que soy Y por eso gracias les doy Y aquí sigo yo, con pasos de gigante Y en mi memoria, sus recuerdos son constantes Esta canción es pa' mis viejos, que lo llevo en el corazón Y hoy quiero agradecerle por todo lo que hicieron Los consejos de muchos me sirvieron Siempre los llevo en el corazón Siempre tuvieron la razón Y hoy quiero agradecerle por todo lo que hicieron Los consejos de muchos me sirvieron Siempre los llevo en el corazón Siempre tuvieron la razón Y por eso soy lo que soy Y por eso gracias les doy Y aquí sigo yo, con pasos de gigante Y en mi memoria, sus recuerdos son constantes